¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chao, chao ¡Que huele confis! ¡Ya que qué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy chicos, estamos en un nuevo videojuego Que se llama Survivium Se llama Survivium, lo que es este juego Que está totalmente gratuito En la página de Steam Lo puedes ir a descargar La verdad es que es un juego que está un poco genial La verdad es que está genial Me ha estado gustando un poquitín No lo he jugado mucho, de hecho he estado jugando Ya sabían con lo que son Boots He estado jugando con lo que son contra Boots No me he metido a una partida real Así de que esta, prácticamente Esta sería mi partida Mi primer partida, güey, ya sabían multijugador Vaya, ¿no? Ya que, pues bueno, obviamente como era un juego nuevo, güey Pues no quería así como que hacer el ridículo Y más que nada también quería explicarles Un poquitito acerca de la pantalla Principal Pero bueno, pensándolo bien Yo creo que eso lo vamos a dejar ya sea bien Para otro gameplay Ya que ahorita lo interesante Es, bueno, nada más así como que a grandes rasgos Poderles explicar de qué trata Pues bueno, resulta que este juego Es un tipo de shooter En el cual, pues bueno Hay partidas multijugador Dentro de estas mismas O los objetivos En este caso, bueno, creo que son diferentes Son diferentes mapas Pero no sé si sea la misma modalidad de juego Actualmente este mismo Se encuentra ya sea bien en lo que es beta Así es, chicos Últimamente han estado saliendo muchos juegos Que todavía se encuentran en beta Así de que Vamos a ver más o menos El motivo de este juego Bueno, más bien el objetivo Perdón De esta manera también te puedes ganar Lo que son algunos cofres Te puedes ganar camuflajes Te puedes ganar armas Etcétera, etcétera, etcétera Eso lo vas a ir ganando Conforme vayamos jugando Lo que es el videojuego Y vayamos ganando partidas Estamos en este momento En lo que es en la partida Bueno, más bien en la página principal O bueno, en lo que es En el menú principal, ¿vale? Que es donde podemos ver Algunas cosillas Que todavía no sé muy bien De qué tratan O no sé muy bien de qué van Pero de este lado vemos Que podemos ver ahí Lo que es este ¿Cómo se llama? De este lado podemos ver Que si tenemos amigos conectados Aquí, pues bueno Obviamente son lo que son cargados Los datos, perdón Y son las misiones ¿Vale? Aquí dice misiones Nivel mínimo de equipamiento Para aceptar la misión 1 ¿Vale? Pues esto no sé De qué vaya ¿Vale? Pero, pues bueno Igual puede funcionar De alguna manera La verdad es que todavía No lo sé Pero si les gusta Si les gusta chicos Ya saben A reventar Lo que es el botón De likes Para que sigamos subiendo Este tipo de videojuegos E ir descubriendo Cada cosa de este mismo Y que podemos ir adquiriendo Muy bien Entonces Como lo único Que puedo mostrarles Chicos Que me ha pasado Es que Te dan un cofre Te dan este tipo de cofre Y me faltan 17 horas 42 minutos Para que me puedan Regalar este cofre ¿Vale? Y pues bueno Básicamente esto No sé Creo que aquí dice Que tengo uno Dice participar Actualizar Realmente no sé No sé de qué va Sinceramente No sé de qué va Pero bueno Ok Vamos a ver De hecho Ese es el Mercado negro Ok Eso es algo Que sí les puedo decir Es algo que sí les puedo decir Porque es lo que les comento O sea realmente No he investigado Al 100% Lo que es el juego Simplemente me puse A jugarlo A probarlo Y tan tan Y dije ¿Sabes qué? Shabit Vamos a subirlo al canal Porque de esa manera Vamos a poder Disfrutar un poco más El juego Porque la verdad Es que es muy aburrido Jugar con boots Así que pues bueno Estamos aquí viendo Lo que son los tipos De clases que tenemos De acuerdo Tenemos lo que son Los tipos de clases Que en este caso Tenemos los carroñeros El mercado negro El ejército del renacimiento Y el asentamiento De la franja Entonces Normalmente yo he estado Jugando ya sea bien Con lo que es El mercado negro Que pues bueno Es así como Digamos que este Del Perdón 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 ¿Cuál es ese güey? El que he estado Sí vea es este güey Sí es este He estado jugando con el mercado negro Ya que pues bueno Aquí como nos lo dice Gracias a su equipamiento ligero Pueden moverse con rapidez Por el mapa Y realizar tareas tácticas Como controlar puntos Y buscar módulos Para dispositivos protectores También destacan En el combate cercano O sea que prácticamente Es así como El tipo asalto Vaya ¿no? El de este lado güey Es el tipo francotirador Suelen combatir A larga distancia Usando rifles de francotirador Su alta resistencia A las zonas anómalas Este Les permite moverse Con libertad por el mapa Y encontrar una buena posición Para realizar disparos Precisos Muy bien Ese es el tipo Francotirador O bueno El de reconocimiento Tenemos el de asalto Este es como El tipo de armas ligeras O el tipo apoyo Vaya ¿no? Es así como Que el tipo apoyo Las armas Y la armadura pesada Son equipamiento estándar Para estos guerreros Son resistentes A rango medio E ideales Para remeter Contra el enemigo Bueno Es para defender Áreas estratégicas Pero La mala resistencia A las anomalías Limita su movimiento ¿Vale? Y este bueno Básicamente es así como Que el de apoyo Y este que tenemos aquí Es así como Que otro tipo de asalto Más o menos Podríamos llamarle Es que no Dígame es que Reconocimiento Apoyo Asalto Y pues no sé Otro tipo de Otro tipo de Especialidad Pues no No se me ocurre En este momento Pero dice Asentamiento De la franja Para empezar Vemos que aquí El soldado Tiene así como Una tipo ACWR O tiene una tipo SCAR Bueno no No creo que sea Una SCAR Pero tiene así como Un tipo Un rifle ACWR No si Una SCAR Estamos viendo Que tiene como Una tipo SCAR ¿Vale? Tiene como Una tipo SCAR Lo que es este soldado Entonces dice Aunque no cuentan Con el mejor blindaje Potencian su rendimiento Con la ayuda De artefactos Recogidos De anomalías Si reúnen Un número Determinado De artefactos Pueden obtener Una ventaja Considerable Sobre otras clases ¿A qué se refiere Con estos artefactos? Porque ya lo hemos leído En varias especialidades Que varios artefactos Pero Resulta Que en el mapa Cuando estás jugando Hay algunos artefactos Que están así como Que rodeados De lo que es Eh Eh Se me Ya lo tenía aquí Ya lo tenía aquí Y se me fue Están rodeados Como de Radiación Están rodeados De radiación Entonces cuando te acercas A agarrarlos Te va bajando Lo que es la vida Al momento de que Ya entramos a jugar Te dan obviamente De acuerdo a lo que Tú estás Este Ocupando Bueno Ya sabían Lo que es el Como se llama El soldado Que tú estás ocupando Pues bueno Te dan lo que son Unas vendas Que cuando te bajan La vida Te puedes curar Así Precisamente Te puedes curar Así Y bueno Obviamente Ya sube Lo que es la vida No al 100% Pero si te la Si te la sube Eh Digamos Como de un 20 Un 30% De vida Dependiendo De cuánto estés herido Pues bueno Por lo menos Es lo que yo he visto Que dependiendo La cantidad de herida Que tienes Es así como Que lo que te sube De vida No he visto Muy bien Al 100% Pero bueno Aquí tenemos Lo que es El equipo En la pestaña Equipo Vamos a ver Que tenemos En equipo Vale Tenemos lo que es El arma Tenemos escopeta Chingao Tenemos escopeta Güey Tenemos lo que es La ushi Eso ya Bueno Eso es básicamente Güey Ya son equipamientos Que podemos comprar Obviamente Como todo Güey Tienes Puedes adquirir Lo que son Monedas De bueno Dinero real Para poder comprar Más cosas Y poder armar A tu soldado O ya sea bien Aquí tenemos Lo que son Las moneditas Vale Esas son las moneditas Que podemos ocupar Aquí nos piden 450 750 Por ejemplo Acá nos piden Otros 450 Vamos a ver Vamos a ver Si podemos comprar Este tipo de atuendo Vale Vamos a dar Aquí donde dice Comprar Nos vamos a gastar 450 moneditas Vale Perfecto Pero ahora No se Ese es el pedo Dice chaqueta Ok Ok Inventario Ok Perfecto Ya lo mando Inventario Ok Genial Güey Genial Güey Esto de donde va Esto supone Que va aquí A ver No ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Ok Ok Le tienes que dar Doble clic Vale Le damos Lo que es Doble clic Ok Le damos Doble clic Y ya Automáticamente Automáticamente Se pone Lo que es El traje Vaya A ver Si lo ponemos Aquí Ah Ok O lo podemos Arrastrar Es que yo pensé Que era de este lado Yo pensé Que era de este lado Ah Guau O sea Le podemos poner Me imagino Que también hay mochilas ¿No? Quiero suponer Que también hay mochilas Le podemos poner Acá unas botitas Un casquito Entonces Oye Está genial Eso está genial Eso está genial Vale Aquí De este lado Del lado izquierdo Tenemos todo lo que tenemos Actualmente en el inventario Si queremos ser Exclusiva Específicamente De algún tipo de rifle Que en este caso Son los fusiles Que es el que actualmente Tenemos Vale Tenemos los rifles De asalto No tenemos ningún Rifle de asalto Ametralladoras ligeras Lo que son las escopetas Típico Tenemos las que son Las carabinas Y bueno En este caso Las carabinas Son así como tipo Armas secundarias Entre comillas Tipo armas secundarias Y lo que son Los rifles de francotirador Que nada más Tenemos lo que es este Que obviamente Pues obviamente Tiene lo que es La mira del francotirador Llevamos nueve minutos Maldita sea Maldita sea Vamos a echarnos Una partiduca chicos Y después vamos a ir Investigando poco a poco Más acerca de lo que es La pantalla De acuerdo Así de que este gameplay Yo creo que va a durar un poquito Espero que te guste Ya sabes Espero que te guste Ya sabes que me puedes regalar Lo que es un like Es que no sé que sea esto aquí We Ok Actualizar Ok Dice que lo puedo Actualizar por cien We Pero Ultra raro Pues quien sabe Igual no sé Supongo que podemos Comprar lo que son Las pinches moneditas Pero bueno Vamos a darle lo que es Una partida Pero antes de darle Lo que es una partida We Antes de darle Lo que es una partida Voy a seleccionar este Vale Voy a seleccionar este Pero Pero Es que lo que pasa Es que no quiero Jugar con No quiero jugar Con Boots We De hecho aquí está We Aquí está Mira Entrenamiento con Boots We Misiones de equipo Ok Información peligrosa Durante una operación De reconocimiento En el sector A 19 El ejército Del renacimiento Capturó a uno De los atamanes Del mercado Negron Cuando se le interrogó El comerciante Dijo que había Una anomalía Desconocida Situada En el aserradero Abandonado Del centro Del sector Y que eso Había atraído La atención De los líderes De la banda El general Sakarov El general Sakarov Envía a un grupo De asalto De élite Denominado Barrotes Para despejar El sector Realmente no sé We Dice que posibles Recompensas Ok Ok Vamos a ver We Ay we No mames A ver Acá 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 Ok Ok Entonces le damos aquí Podemos darle aquí Ese entrenamiento Con Boots Oh Mira Aquí está We PVP We Dispositivo Protector Lucha Muerte Contra equipo O sea Esos son las modalidades Que podemos escoger Oh Wow Búsqueda de artefactos Investigación ¿Sabes qué we No 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 A ver Dispositivo protector We Lucha Vamos a empezar Primero con el primero Vamos a empezar Primero con el primero Eh No No le puedo No no puedo No puedo quitar We Por ejemplo No puedo agarrar Y que nada más sea este Ok Pues ni pedo Vamos a ponerle PVP Y a ver que chingado Nos toca Vamos a darle ahí Donde dice Encontrar partida Vale Y pues bueno Yo creo que vamos a hacer Un pequeño corte aquí chicos En lo que encuentra Lo que es una partiduca Y nos vemos de nuevo Vale Así de que Vámonos chicos Boom Pues bueno chicos Al parecer ya he encontrado Lo que es una partida La verdad es que si se tarda Un rato El precio De la reaparición Ya no vi que pedo Bueno Aparentemente Si se tarda bastante Esperando que comience La partida En 5 segundos Bendición Bendición Del principiante Protección Contra las anomalías Ok Puedes cambiar De perfil Ok Perfecto Ya empezó Lo que es la partida Ahora si We Ahora Pero que Que es esto Pero esto Esto no puede ser We Esto no puede ser We Porque estoy Estoy jugando Con bus otra vez Ay we Mira lo que Era lo que les comentaba No Básicamente era lo que Les comentaba Que hay algunos artefactos Que Pues bueno Anibal El panadero We Dice Anibal Panadero Dice Es lo que Bueno Es que realmente No se porque Estoy jugando Con boots We Se supone Que yo ya Le había quitado Esto de los boots Vale Ya le había quitado Esto de los boots Pero bueno En fin La cuestión es que vean Más o menos Lo que es el juego Y espero poder Más adelante Subir Lo que es una partida Vale Poder subir Lo que es una partida Eh bien Contra ya Osea obviamente El multijugador Lo que les comentaba chicos Que ahorita estamos heridos Mi vida va subiendo Y yo si le Yo le aprieto 3 Se empieza a curar Vale Ahí está Me sube Me sube ya sea bien A lo que es un 90% Osea prácticamente Te sube un 40% Cada vez que tu te intentas curar Vale Y poco a poco Va subiendo lo que es la vida Aquí estamos viendo wey Que prácticamente son boots Lo con los que estoy jugando Vale Estoy jugando contra boots Estoy jugando contra lo que son boots Ok Estoy jugando contra lo que son los boots Pero la verdad es que así no está Así no está muy chido Hay que tomar algo en cuenta Hay que tomar algo en cuenta Y es que también tenemos En la parte derecha inferior Pueden ver que tenemos Lo que es la estamina De acuerdo Tenemos lo que es estamina Entonces obviamente Conforme tu vas corriendo Y se te acaba la estamina Pues obviamente dejas de correr Si vas corriendo Obviamente bueno Se te acaba Se te acaba la estamina Y dejas de correr Entonces Básicamente no sé Que es lo que tenemos que hacer Me imagino que es así como que Me imagino Me imagino Y ya me mataron wey Me imagino que es así como que Acabar con Osea Los tickets El primero que se le acaben Lo que son los tickets Ahí está lo que es el boot Mira este se llama Ese se llama ¿Qué wey? Julio Zodiaco Se llama wey Se llama Julio Zodiaco Pero bueno La verdad es que El juego Entre comillas Siento que está Pues muy bien A pesar de que Osea A pesar de que Estamos jugando con boots Se ponen bien pinches rejegos Wey Déjenme les digo Vale Lo logramos matar Ok Ok No sé What Me mató What the fuck Con los boots Wey Wey Hasta los pinches boots Me ganan wey What the fuck Vale vamos por acá Ok aquí no hay nada Ok podemos ir por aquí Wey Ok Ok acá hay salida también Muy bien Ese es otro tipo De modalidad de juego Ciertamente chicos Ese es otro tipo De modalidad de juego Vale Es otra modalidad De juego wey Ok Y me parece No sé No sé si porque Sea una beta No sé si porque Sea una beta Eh No sé wey Si porque sea una beta No puedes jugar Multijugador todavía La verdad es que no lo sé Pero se tarda bastante Se tarda bastante En encontrar una partida Eso que estamos viendo aquí Chicos Eso que estamos viendo aquí Que está aquí de este lado Wey Es que no sé dónde es Creo que está acá adentro Creo que está por acá Ok Uy Nani Wey Es que no lo puedo creer Que hasta el pinche boot Me haya matado Wey No No son boots estos Si son boots Julio Zodiaco Perrucia Raúl el Ciego Raúl el Ciego No mames Con razón vamos perdiendo Wey No mames Estoy jugando con Raúl el Ciego Wey No mames Esa mamada Wey Estoy jugando con pinche Raúl el Ciego Wey No seas mamón Wey A ver Vamos a ver Estoy jugando con Raúl el Ciego Chucho Break Tito Sacrificado Wey Emilio Mercenario Estoy jugando con Emilio Mercenario Aníbal Panadero Ignacio el Dolor Mi primo la bala Wey A huevo Wey No Como es posible Wey No mames Pero si lo maté No Si wey Si lo maté Wey Vale No se Es que realmente Wey Ya no se si son pinches boots O no Wey La verdad Wey Ya no se si son putos boots O no Wey Esos son los artefactos Que les digo Mira Ven Están como llenos de radiación Wey Pero esto nada más Nos va a funcionar Lo que es en el carroñero Wey Bueno no En el carroñero no En el último Que era como tipo Que traía así como Que la Scar Wey No se que tipo De especial De especial Mira aquí están Esas son las municiones Vale Esas son las municiones Wey Se te acaban las municiones Vienes aquí wey Que te las muestra Obviamente ahí en el mapa Vale Te las muestra ahí en el mapa Donde están las municiones Vienes por las municiones Y listo wey Recargas Y a seguir echando plomo Carnales Vale 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 Vamos por acá wey Vamos por acá arriba No No Este puto siempre me manda Matando wey No mames Ok Escuché a alguien por aquí Nos curamos Si Exactamente Te da alrededor de 40 Te sube 40 de vida Cuando te curas Maldita sea wey No mames wey Vale vale Ahí estamos Perfecto Espero que no me Espero que no me llegue Al nadie más wey Vale Perfecto Que nani Miren miren El pulso chaquetero wey Eso si es pulso chaquetero wey No mames Ay me dio en la cabeza El maldito boot wey No mames wey No lo puedo creer wey Nani El boot es mejor que yo wey No mames Acabo de ver un carnal ahí No 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 wey No mames wey Que mamón wey No puedo creerlo wey Vale 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 wey Supuestamente vamos nosotros perdiendo Porque se nos están acabando más rápido los tickets Que a ellos wey O sea es que prácticamente soy yo solo wey O sea prácticamente estoy jugando yo solo Contra todos ellos wey Prácticamente wey Estoy jugando yo solo wey Contra No puede ser Estoy jugando yo solo Contra todos ellos wey No mames wey O sea la neta está Está cabrón el pedo Jugar yo solo Contra todos ellos Porque digamos que Básicamente como que Mis compas no hacen mucho Que digamos Y mueren más wey Vale 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 Ok vale perfecto Allá Ok Ok Ese wey trae Ese wey trae franco eh No mames wey Ese pinche boot Trae francotirador eh No mames wey Wey no mames Es en serio que no la mate wey No mames Uy 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 Me lo le maté wey Que lo le maté wey Que lo le maté wey Que lo le maté aquí Oy 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 No mames wey No mames no mames No mames no mames No mames no mames WUY Un boot Jejejeje Cuidado que había otro Hay otro aquí Vale, perfecto Vale, no puedes recargar mientras corres Wey, eh, no puedes recargar mientras corres Vale Ok Es que recargan demasiado lento Wey, recargan demasiado lento De hecho eso deberían de arreglarlo, wey, eh Eso sí deberían de arreglarlo Wey, cargan demasiado, o sea, wey, no mames Ni un pinche soldado en la vida real recarga así de lento Wey, no seas mamón, wey Ni un pinche soldado En la vida real, wey, recarga así de lento Wey, no mames, wey, la neta Ok Vale, estaba ahí arriba, wey, no mames No, o sea, de pleno, de hecho Hay momentos en que no se ven, wey, eh Ok, quedan seis minutos Quedan seis minutos, wey No puedo creerlo, wey No lo puedo creer, wey No mames, wey O sea, ese puto, wey, pinche boot, wey Ya no sé si son pinches boots o no, wey No mames, wey Como que se la rifan muy cabrón No mames, ¿no? Ok Ok, ok Uy, 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 que me bajan vida Vale, 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 vale Yo me imagino, wey Yo me imagino que por eso Hijo de la chinserio, wey, se me fue Ok, ahí viene uno por acá Vale, perfecto Órale, pinches Órale, no mames, wey No mames, no mames, qué pedo No mames, wey Mi mono se detuvo, wey Otra vez este, wey ¿Es en serio? No lo puedo creer, wey Ese wey es el que O sea, es que de verdad No me la creo, wey, eh O sea, como que Durante un momento, wey Mi mono se quedó como que Como que no podía caminar, wey No mames, wey Vale, vale, vale Vale, perfecto Ahí hay otro No, 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 no Mira, mira, mira Es lo que te digo, wey Es que, wey Recargan con una tranquilidad, wey Recargan con una tranquilidad, wey Que no mames Ni yo me la creo, wey Neta, wey No mames, eh O sea, no lo puedo creer, wey Que recarguen con una pinche tranquilidad, wey Que no mames, eh Vale, 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 vale Uy, 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 uy No mames, wey Ese en serio No lo puedo creer, wey O sea, unos boots me ganan, wey No mames, wey No lo puedo creer, wey Unos boots me ganan, wey Pues ya no sé si son pinches boots o no, wey La neta, wey No mames Sinceramente, wey Ya no sé si son pinches boots o no, wey Ya no sé ni dónde chingados ando, wey Ya no sé ni dónde chingados ando, wey No mames Ok, vale Perfecto Vale, perfecto Ok, 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 ok Hay uno aquí Perfecto Perdón, carnal Perdón, wey Cálmate, pendejo Ese, wey Le disparé al boot, wey Y se enojó, wey Me empezó a disparar a mí también What the fuck, wey Wey, es que no mames No sé ni dónde chingados, wey De repente no sé ni por dónde chingados están, wey No mames Oh, acabo de ver uno aquí Vale, 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 vale Ok, perfecto Vale, vamos Sigamos corriendo Ay, 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 ay No sé de dónde me disparan Vale, muerto ahí, wey Muerto, muerto Mira, 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 mira Mira la tranquilidad con la que recargan, wey O sea No mames, wey No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey A ver Vamos a seleccionar el francotirador, wey No mames Que no tiene No mames No tiene mira esta mamada, wey Shit, wey No tiene mira esto, wey Pensé que sí iba a tener mira para chingar Me esos perros, wey Ok, podemos seguir Esquiro por esta zona de aquí, wey Ok, 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 ok Hay uno por acá de este lado Es que me los marca por aquí, wey Pero Pero no sé dónde, wey Oh, sí está ahí arriba, wey A ver Uy, wey, no O sea Wey, no mames Me regreso y me mata, wey What the fuck, wey No mames What the fuck, wey No mames Si ya acabó la partida Hemos perdido No mames Es que Es que de verdad, wey Que los boots de plano O sea No mames, wey No sé si nada más es contra mí el pedo, wey Son muy, muy mancos estos, wey Son muy mancos estos, wey De mis compadres, wey Y los boots enemigos son más pinches mamones, wey O sea, se rifan más que mis compadres, wey No mames Mira, a ver, wey Por ejemplo, aquí, wey Ok No sea pinche campero Maldito boot campero, wey Pinche boot campero, wey No mames Ok Vale Ok, 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 ok ¡Hora, cabrón! Ok Y se acabó la partida, señores No lo puedo creer, wey De verdad, wey No lo puedo creer Es que no Bueno, en fin Yo sé que es una beta Logro desbloqueado Surprise Y face memory Ok Pues bueno Al parecer, wey No sé por qué me ha metido Con los boots, sinceramente He estado buscando lo que es una partida He estado buscando lo que es una partida, wey Pero la verdad se tardó bastante Y luego me salió un renglón Nos decía que si quería acelerarlo Que era la partida Y la chingada Le dije que sí Y pues bueno Parece que me volví a meter otra vez Contra unos boots Está un poco complicado el pedo Sinceramente Es un poco complicado Pero bueno Creo que el juego está Entre comillas, wey Creo que está bueno Hay que seguirlo jugando Y hay que seguir viendo Un poquito más allá de ¿Vale? Ok Las recompensas diarias Eso está genial, wey Las recompensas diarias Está genial Entonces, pues bueno De alguna manera, wey Abrir habilidades Ok, perfecto Ok ¿Esto qué es, wey? Concentración Tiempo necesario Para destruir una anomalía Eh... Valor actual Ok Aislamiento Resistencia A las anomalías, wey Pues mejor este, wey No mames, wey Ah, ok Tengo tres, wey Ok, pues vamos a ponerle uno aquí, wey Ok Me quedan dos, wey Eh... Armas de fuego Preparación física A ver Armas de fuego, wey Ok Esto qué es, respuesta rápida Y postura de combate Velocidad, movimiento Al apuntar, wey Vale, perfecto Pues ahí están lo que son Mis puntos, vale Ahí está, wey Y le damos aquí donde se cerrar Muy bien Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay Lamento mucho que se haya alargado bastante Pero quería explicarles más o menos Cómo estaba lo que era este pedo Quería explicárselos La verdad es que se tarda mucho en encontrar una partida multijugador No sé por qué Pero bueno Al final nos ha metido ya sea bien con lo que son boots Nuevamente Bueno, nos ha metido con lo que son los boots Pero bueno Eh... Ya vimos más o menos cómo está lo que es el juego Ya vimos otra modalidad de juego Ya vimos también Bueno, ya vimos una modalidad de juego De todos contra todos por equipo El que gane haciendo menores tickets, wey O el que pilla Más bien va a perder el, wey El que obviamente ha matado más, wey Bueno, más bien el que haya perdido Bueno, ustedes me entienden, wey El pedo es, wey De que perdimos, wey Porque matamos menos que los otros, ¿no? Entonces Pues bueno Pues bueno chicos La verdad, wey Es de que se tarda mucho en encontrar una partida Les vuelvo a repetir No sé por qué Este... Me volví a meter con los boots Pero bueno Si quieres que siga subiendo Más gameplays de estos Obviamente no así de largos, wey Sino ya directamente A lo que son las partidas Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Suscríbete al canal Si no lo has hecho Suscríbete al canal Acabamos de subir un nuevo gameplay Un nuevo videojuego Confi Y tú no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita Para que no te pierdas Los demás gameplays de este mismo Y pues bueno Si me ayudas compartiéndolo En tus redes sociales De verdad Que eso ayuda bastante Y eso ya se los había comentado Ya se había en uno de los directos Que pues bueno Si me ayudan compartiendo Vamos a ir creciendo Mucho más rápido Y que pues bueno Obviamente más gente nueva Va a estar aquí Wey cotorreando Y todo este pedo Así de que Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es el like Suscríbete Activando la campanita Y si me ayudas compartiéndolo De verdad Que me estarías ayudando Un chingo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Que la puedes encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y seguirme también En mi canal de Twitch Que posteriormente Estaremos regresando De nuevo a Twitch A ser más directos Muy bien Nos vemos Nalquitas de bebé Hasta la próxima Chau chau Está 2-3 Está 2-3 Güey Pero No sé Como que siento que Le hace falta algo Güey Algo No sé qué Pero siento que Le hace falta algo Güey